Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Aquí tengo algo nuevo de Barbie y es una Barbie espía de la serie Barbie Spice Squad. Estas dos de aquí ya las presenté, el día de hoy vamos a ver esta de aquí, la del traje lila, que en realidad tiene un traje blanco con rojo, aquí la vemos. Parece algo así como un trabajo de mesera que tiene, podría ser, porque ahí tiene una bandeja con bebidas, pero que de pronto puede convertirse en espía. Son dos Barbies en una. Me encantan este tipo de juguetes. Vamos a ver qué más puedo decirles que tenga el empaque Barbie, es de Mattel. Aquí vemos cómo podemos hacer que se transforme de mesera a espía en pocos segundos. Puede ser un montón de cosas, como pararse de manos, patear. Escríbanme en los comentarios si ustedes ya vieron la película de donde salió esta muñeca o este personaje. Para niños a partir de tres años, de la marca Mattel, como les dije. Y vemos todo lo que puede hacer, da patadas, se mueve. Voy a abrir esto y les muestro. Aquí tenemos la Barbie. Sí, efectivamente es mesera. Aquí tenemos una bandeja con dos vasitos que podemos sacar y colocar otra vez. Y aquí abajo tenemos una especie de manilla para que Barbie lo lleve así en su brazo. Tiene zapatitos planos y su cabello es de un color castaño claro con pedacitos en lila. Y lleva lentes de suelo. Podemos quitarle los lentes, colocarlos arriba en la cabeza. Tiene un maquillaje bastante colorido, sus ojos son verdes y sus labios son color rosa. Y aquí está su traje de espía. Creo que debemos sacarlo. Y así es como se ve la parte lila. Y guardamos la parte superior de su vestido. Doblamos así, la plegamos a su cuerpo. Y listo. La Barbie espía con mucho estilo. Con su vestido lila y rojo. El rojo se ve un poquito por la parte de atrás. Tiene una partecita de tul con brillantina y esto no cerró muy bien. Me encanta la parte superior del vestido con lila y turquesa. Y tantos brillos. Me encanta. Además, esos zapatos están bastante lindos. Muy diferentes a los zapatos que usa Barbie generalmente que son muy altos. Su collar también es lila. Podemos subir y bajar los brazos. Este de aquí está un poco flexionado. La cabeza podemos moverla hacia los lados. Y podemos flexionar sus rodillas. Y aquí es donde tiene este pequeño... Esta pequeña palanca o botón. Así es como Barbie patea. Y aquí es donde se puede hacer que brillante la parte de arriba. ¡Gracias! Cada una parte de arriba. Y aquí es donde se puede hacer que brillante. ¡Gracias! Y aquí es donde... ¡Vamos a poner la parte de arriba. Y aquí es donde se puede hacer que incluso una vez que ruas. Súper cool, me encantan sus patadas, niña. Que su outfit está un poco hecho un desastre. Me parece que el velcro de la parte de atrás no es súper resistente y no se mantiene cerrado el vestido, lo que me parece un poco molesto. Pero aún así su outfit de espía está genial. Espía, como les decía, con muchísimo estilo en un vestido lila con turquesa. Y es súper linda, me encanta cómo se ve en sus ojos verdes, con su piel tostada, su cabello castaño con morado que combina con su vestido morado. Creo que esto podemos quitarlo. No estoy segura. Y si queremos que vuelva a ser una mesera, simplemente abrimos el vestido y le colocamos la parte de arriba, lo cerramos atrás y ya está. Pero me gusta muchísimo más este vestido, por supuesto. Escríbanme en los comentarios qué les pareció esta Barbie dos en uno. La Barbie Spice Squad o uno de los personajes de la película Barbie Spice Squad. Escríbanme también en los comentarios cuál de los dos atuendos les gusta más, si el de mesera o el de espía. Si no han visto las otras dos Barbies de esta misma serie, vayan a buscarlas en mi canal porque ya las presenté hace un tiempo. No olviden suscribirse al canal y hasta la próxima. Adiós.